El amor en vivo, el Señor te dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, yo estaré contigo en todo momento. ¿A dónde iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Ciertamente dice tu palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Provisaba en delitos y pecados, pero tu palabra viva te levantó. Pero si regreso donde me encontraba, y de seguro que la vida no volvería a ver. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Jesús, Jesús, reconocemos que no lo somos, en tu presencia.